¿Qué es el ciclo de la Universidad Virtual? Si es el inicio de este nuevo ciclo de estudios, es una buena oportunidad de proponernos ser mejores, que es la gran finalidad de la educación cuando ésta se distingue por la trascendencia que tienen nuestros modos de ser y convivir. De ahí que mi primera invitación y exhortación es que todos procuremos que el esfuerzo, tiempo y talento que pondremos en el estudio y trabajo universitario mantenga la vista y la atención con la altura de miras y largo alcance que debe tener nuestra misión educativa. Con esta visión habremos de tener en cuenta lo que significa estudiar en un DG virtual en cuanto a sus modos, tiempos, ambientes y tecnologías para aprender y enseñar. Como lo saben quienes ya estudian con nosotros y deben saberlo, los nuevos estudiantes en cuanto implica una adecuada gestión de los tiempos que deben dedicar al estudio en la urbanización diaria, dedicación al trabajo, diversión, descanso y convivencia familiar. Contar con lugares adecuados de estudios según con los espacios con que cuenten en su vida cotidiana, ser conscientes de que en lugar de las clases tradicionales tendrán el apoyo de sus asesores, no perder de vista que en una escuela tradicional es la institución la que decide el lugar, cuándo y cómo estudiar, mientras que en un DG virtual son los estudiantes quienes asumen estas decisiones, lo que por una parte les da más libertad, pero por otra les exige más responsabilidades. Tener presente la ayuda que pueden encontrar en el Centro de Atención Personalizada para Asuntos de Carácter Académico, Administrativo y Tecnológico. Y desde luego que se necesita un desarrollo permanente integral de competencias telemáticas, conectivas y sobre todo de gestión de nuestros procesos de aprendizaje. Desde luego tener claro que estudiar en un DG virtual no solo es un cambio en los modos de estudio, es un cambio en los modos de vida. Por último, y en nombre de quienes trabajamos en un DG virtual, les deseamos a todos los estudiantes toda clase de éxitos en su vida personal, familiar y profesional.